Comenzamos con el Máster Jorge de Marchi, el tema Taekwondo. El 3 de octubre de este año, del 2017, cumplimos 20 años como asociación. Y bueno, obviamente que acompañado de eso tenemos el gran desafío del Campeonato Mundial. Pero previo a todo eso también hacemos el 19º Torneo Internacional en el Club de Regatas como todos los años, así que es un año cargado de grandes desafíos. Uno sueña y sueña mucho muchas veces, pero ¿pensaron en este desenvolvimiento, en este desarrollo que tuvieron a lo largo del tiempo? En que esto nace como un sueño y ahora los sueños se van cumpliendo en gran forma. Primero fueron pequeños sueños, lo comencé soñando yo con un grupito de instructores, van a ser casi 20 años atrás. Nació la idea cuando se conformó esto, un 3 de octubre del año 1997. Y bueno, año tras año los sueños se fueron cumpliendo en gran medida, en gran forma, en tiempo y forma, porque todas nuestras actividades se cumplen en tiempo y forma, así como las programamos, así como las proyectamos. Y obviamente que este año es especial, porque son los 20 años, está el Mundial, está el Torneo Internacional, y porque además estamos con un montón de filiales. Me adelanto en decirte que ahora el 4 de abril, de la mano de Erika Núñez, que es una instructora muy capacitada, con una gran trayectoria, como practicante, como competidora, como profesora, y de Baira Itusango, y vamos a tener dos nuevas filiales. Comenzamos con dos nuevas filiales en Itusango. Con estas dos filiales, con estar en Itusango, vamos a estar en la localidad, o en la ciudad número 40 del interior. Tenemos entre Capital y las 40 localidades del interior, casi 30 filiales, entre 125 y 130 filiales, con casi 3.000 alumnos activos practicando Taekwondo ITF dentro de nuestra asociación. Anticipamos ya las felicitaciones. Bueno, ya muchísimas gracias.